Hola a todos, bienvenidos al canal, qué tal lleváis la semana, os espero que bien, vamos a echar un vistazo a tres secciones de bazar, tenemos para este próximo miércoles, 22 de mayo, por parte de... Si les comentáis algún artículo, en comentarios podéis indicar y recordar que ofertas de alimentación, os las dejo normalmente en el canal, ofertas, promociones y sorteos. Comenzamos con la primera sección de camping, de hecho el Lidl, el día próximo 27, va a llevar artículos de camping, yo os he dejado también en el canal, pues varios artículos de camping que hemos comprado en la web de Lidl, pues si queréis echar un vistazo, os dejaré de entrar. Pero nos centramos en Aldi España, a mac ultra ligera, 275 x 150 centímetros, color azul verde y rojo, a 14,99, os parece barata, os parece cara y luego tenemos el set de mesa y cuatro taburetes de camping, que os comento que los próximos catálogos de Lidl puede ser que tengas un set de mesa y cuatro taburetes, en el caso de Aldi España, compacto y plegable, costaría unos 50 euros y está disponible en color gris. De este set de mesa, pasamos a la mesa de camping plegable, de 75 x 55 x 69,5 centímetros, patas individualmente ajustables, en altura, con práctica asa de transporte, costaría unos 20 euros. Y de esta mesa de camping, pasamos al taburete, que la verdad no está nada mal, solamente para la playa, y además, como se puede plegar, viene con una cinta, pues se puede llevar como si fuera un bolso. A un C99 carga máxima 110 kilos, por unos 12 euros. De este taburete plegable, pasamos a una luz solar decorativa, rebajada un 50% a 5,99 y es alta para exterior. Carga solar, luz en blanco cálido, y hay distintos modelos. La nevera eléctrica, capacidad 25 litros, 39 x 29 x 41 centímetros, función frío, hasta 17 grados. Recordad, antes de comprar una nevera, mirad bien las dimensiones por el tema de las botellas de 2 litros y demás. De hecho, os he enseñado una de las neveras del Lidl, pero no era eléctrica, por si queréis ver, os dejo ese vídeo. Y que además estaba por unos 20 euros estos días en agua de Lidl, en vez de casi 50. Por debajo de la temperatura ambiente, en el caso de esta nevera de Aldi, función calor hasta 55 grados, ventilador interno para mantener mejor la temperatura, a unos 60 euros disponible próximamente en Aldi. Por eso es importante que os suscribáis al canal, porque a lo mejor muchas ofertas, que os voy comentando, pues las voy a estar viendo. La linterna LED de aluminio, la potencia no es mucho, un vatio, pero puede ser que en un bolso, mismamente si vas de camping, en cualquier momento menos, aunque lo uses en teléfono, pues te puede venir bien. 2,99, pues además está disponible en color azul, en un gris, en un rojo, en un fuchsia y en un negro. Son 80 lúmenes, no es mucho y pasamos a la segunda sección de bazar. Van a llevar ropa o algo de moda para los peques. 100% algodón pijamas, de la 122-152, de 7 a 12 años, perdonad, pero ando un poco agarrada con los cambios de temperatura, que si llueve, que si hace frío, que si demás, pues se tenga un poco agarrada la garganta. 7,99 tenemos el de Peanus y el de Batman, unos 8 euros. Pantalón corto, es un pack de 2, a 6,99, las tallas de la 92 a la 116, de 2 años y media, 6, de la marca Lili Dan, y luego para las niñas tenemos estas, que las tallas son las mismas, a 6,99, pero como veis un color es un azul claro, un naranja, un rosa y un verde. De estos pantalones cortos, pasamos a más pijamas, también de la marca Lili Dan, 100% algodón, de la 122 a la 158, o para niñas de 7 a 13 años, a 5,99. Otros pijamas, como veis 100% algodón, aquí tenemos dinosaurios, terres, a 5,99, de la 122 a la 158. Más pijamas, de Lili Dan, un 5% de las zanas y un alto contenido de algodón, a 5,99 la unidad, de la 86 a la 116, y de estos pijamas, pasamos a sandalias. Sandalias a 12,99 el par, tallas de la 26 a la 29, marca Lili Dan, disponible el miércoles. Tercera sección, relacionado con juguetes, mira el fútbol, la UEFA, Euro 2024, hay tres modelos distintos de pelotas de fútbol, a 9,99 el miércoles 22 de mayo por parte de Aldi España. Luego tenemos de la marca Mundo Diver, juegos para el aire libre, se vienen las vacaciones y puede ser que te interese a partir de 4 años. El paracaídas arcoíris, el sede de juegos familiares deportivos, que está formado por 32 piezas para jugar a carreras de sacos, carreras de cucharas y huevo y bolos de vaso. A lo mejor por unos 12 euros te interesa alguno de estos. Más artículos que nos vamos a encontrar. El trampolín infantil, como veis pone que no está disponible para interior, por si veis catálogo. Cuesta 29,99 de 3 a 6 años y el diámetro era de 75 centímetros y era para interior. Tatuajes infantiles, a partir de 6 años habrá 3 modelos, a 4,99 rebajados, un 16%. Juegos de lanzamiento a partir de 3 años, a 5,99 pues tenemos tira la lata formado por 13 piezas, el juego de Diana de fieltro de un diámetro de 37 centímetros con 3 pelotas y el juego de lanzamiento que está formado por 4 piezas y costaría 5,99. El set de buceo, que nos incluye gafas y tubo de buceo, 9,99 de la marca Intes y de este set pasamos a la botella de aluminio de capacidad 530 mililitros que nos costaría 3,99 pues tenemos a Frozen, a Spider-Man, a Mini, a Pokémon, a 3,99. Juguetes de playa, estos son a partir de 10 meses, 4,99 rebajados, un 28% pues tenemos a Hello Kitty, a Peppa Pig, a Frozen, a Spider-Man o para jugar con un cubo, una pala en la playa. Y de estos juguetes pasamos a libros linternas pero como veis pone que no están disponibles, a partir de 3 años formado por 14 piezas o 14 páginas, a 3,99 tenemos bajo el mar, los continentes, reciclaje pero como veis en la fotografía parece no disponible. Y el último artículo de la tercera sección sería luz de noche LED, sensor táctil, se puede regular la luminosidad, la batería es de 1200 mAh y el cable de carga es de USB tipo C a 9,99. Y estas son las tres secciones, recordad que las ofertas de alimentación os las dejo nuevamente en el canal ofertas, promociones y sorteos. Que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo con más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!